Los peces, nosotros que vivamos de eso, de la pesca, a cada rato constantemente le sueltan químicos de la macie y se nos mueren miles y miles de peces, entonces nosotros que vivamos de eso no podemos subsistir si nos matan los peces, soltándole químicos y soltándole las heces fecales de la pocigla de puerco y no lo maten. Bueno, es la única fábrica de cloro que desemboca en el río, así hay miles y miles y miles de peces, si hagamos un llamado para ver si nos resuelven eso, para que no nos sigan matando los peces, si nos mantenemos de eso y nos ganamos la comida de eso, si pescamos para venderlo porque así es que sobrevivimos, no agarramos nada porque estaban todos los peces bollando en el río, miles y miles de peces hemos visto. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.